Final en marcha y ya se va disputando entonces lo que es la gran final a nivel senior femenino. Con nuevamente presencia Francia, por allí Colombia, en vivo Porte, Porte B, China, Taipei, Italia. Hacia todo el país. En una nueva final que compartimos en vivo. Francia que se acomoda por allí en una primera colocación parcial. Para ahora también se mantiene bastante compacto. Sí, los relevos en general, las carreras así largas suelen definirse en los últimos metros. Porque es un deporte también, como contamos, muy estratégico, muy cambiante. No es lo mismo formar el pelotón del principio que el pelotón del final. Se ponen quizás los velocistas al final como para tener un poco más de potencia en el sprint final. Por lo cual son carreras que hay que pensarlas mucho. Las trayectorias tienen que respetarse hasta el final. Los relevos también tienen mucha técnica. Saber empujar con la fuerza justa. No estar remando hacia los costados en el momento en el que se ocurre, que se sucede el relevo en sí. Si no mantener los pies alineados entre sí, es lo que vemos. Ahí es cuando empuja ninguno rema hacia el costado. Porque obviamente puede quizás obstruir la remada del patinador que está al costado. Producir así como una caída en grupo. Ahí vemos nuevamente como el pelotón está muy ajustado. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué vaticinas para esta carrera? A ver, China-Taipey que se mete otra vez en zona de discusión. Pegadito Colombia, como no puede ser de otra manera. Quiere Italia, quiere Corea del Sur, Francia. Pero ahora se acomoda bien. China-Taipey y Colombia. Que viene internándose el 1-2 constantemente cuando estamos en los últimos 900 metros de final. Y sigue la misma tesitura. Allí disputándose esa primera colocación entre China-Taipey y Colombia. Pero todavía falta y mucho. Porque nos quedan tres vueltas por delante. Fíjense ahora cómo en ese relevo se pudo acomodar primero Colombia. Pegadito China-Taipey. De a poquito entrando en los últimos 400 metros de esta gran final de relevos femenina a nivel adultos. Bueno, ahí vemos, recordemos que en las curvas se tiene que cruzar. La técnica es de cruzar las piernas. Ahí vamos viendo. Y en las rectas lo que se hace es remar para apuntar más fuerza. Y ya vemos cómo se da curso la última vuelta de la carrera. Última vuelta va Colombia-China-Taipey. Que quiere Corea del Sur desde atrás. Que también busca remeter sobre el final. Son los últimos metros de carrera. Y va a ser para Colombia-China-Taipey y Corea del Sur. Sí, Colombia se queda con el oro. China-Taipey con la medalla plateada. Y Corea del Sur se colgará la medalla de bronce.